Y ahora si, vamos a bailar y vamos a gozar, ¿con quién? Grupo Ándale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho, que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho, que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Paso adelante, paso hacia atrás, mueves de negra si sabes bailar Paso adelante, paso hacia atrás, mueves de negra si sabes bailar Y para que la escuchen, más allá El señor Daniel Méndez, Juanito Méndez y Victorino Méndez Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho, que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho, que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Un paso adelante, un paso hacia atrás, mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, mueves de negra si sabes bailar Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho, que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Un paso adelante, un paso hacia atrás, mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, mueves de negra si sabes bailar Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho, que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho, que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Un paso adelante, un paso hacia atrás, mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, mueves de negra si sabes bailar Si no te confundas, tú ya sabes quiénes somos Grupo